No se puede hacer nada. 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 Son unos sinvergüenza y unos chorizos. Y se lo dije. Digo, Francia es el único país donde pasa esto. Ni Bélgica, ni Holanda, ni Alemania. Solo Francia. Digo, soy unos chatarreros. Buenas tardes, chavales. Pues estaba aquí cayendo en un granizo del bueno. ¿Qué tenemos ahí? ¿Otro compañero? Y yo sé quién es. ¿Queréis ver quién es? Vamos al lío. ¿Qué tenemos aquí, chavales? ¿Lo conocéis, verdad? Yo creo que ya lo conocéis. Ya es cuarto o quinto vídeo que sale ya. Fijaros limpiar que la me dio mi seba el otro día allí en la base. Aquí en el barrio de las 200 viviendas de Roquetas de Mar. Nuestra amiga aquí tomando el saba en la acera. Hablando sola. Fijaros, chavales. Prostitución. Buenas tardes, chavales. Pues nada, aquí cayendo en un granizo del bueno. Unas buenas pelotitas. Y nada, pues por aquí vamos. Por Zaragoza, que salimos esta mañana. Y nada, chavales. Y nada, chavales. Unas buenas tardes. Ahora me voy para el carril derecho. Y ellos se van como para la izquierda por si se me ocurre escaparme o darme a la fuga o algo. No sé, pero vamos. Un camión que no pasa de 90. No sé qué fuga me voy a dar. Y nada, y nos paran aquí en la gasolinera que se ve a continuación. Y pues nada, veréis que hay varios camiones. Son portugueses. Y nada, lo mismo, pues multándolo. Y la verdad que es una pena que tengan esa cacería con nosotros. No, no lo voy a entender nunca, esa cacería que tiene. Pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Después de 800 metros, manténgase a la derecha. Pues, vagar y callar. Y nada más. Buenas tardes, chavales. Estamos en un nuevo vídeo de Camionero Viajero Oficial. Pediros disculpas de nada que he subido contenido en estos días. Porque, bueno. Ya os dije que tenía mi cabeza, no estábamos allá. He hecho como un pequeño retiro espiritual. No tenía ganas de saber nada de redes sociales. O sea, de nada, de nada. Y he estado como al margen de muchas cosas. Me he centrado en mí, en mi casa y eso. Pues bueno, chavales, ¿qué quería deciros? Pues el tema del mítico 90-90, ¿vale? Sobre todo en Burdeo, en Francia. Que van a la caza de españoles y portugueses. Es como una caza de bruja. Están escondidos matorrales. Con sus periscopios esos que te miden la velocidad. Pero no paran a franceses ni a otra nacionalidad. Solo españoles y portugueses. Porque el 90%, no quiero generalizar porque tengo amigos franceses que son muy buena gente y eso. Pero el 90% de los franceses y sobre todo en la policía. Son muy racistas de los españoles y de los portugueses, ¿vale? No sé si por la prehistoria, por la época de Franco. No sé por qué, ¿vale? Bueno, pues nada. Venía a dirección Holanda, para arriba. Y cuando voy a entrar en Burdeos, que hay en las 63. Cuando ya termina, que pasa cestas. Cuando va a girar la curva para entrar en Burdeos, que hay un radar. Ahí hay que ir en la curva a 70 y no se puede adelantar, ¿vale? Bueno, pues era domingo. No sé si serían las 6, 7 de la mañana. No me acuerdo nada muy bien. Y no había nada de tráfico, pero nada. Iba yo solo por la carretera. Bueno, venía un camión a lo lejos, por detrás. Que también lo pararon. Y claro, yo cuando me metí en la curva, ya me metí a la izquierda para incorporarme dentro en Burdeos. ¿Vale? Quizá me tenía que haber esperado un poco más para pasarme a la izquierda. Porque en la curva está prohibido adelantar. Y bueno, ¿y cuál es mi sorpresa? Pues que cuando ya voy andando por Burdeos, me adelanta un coche de la policía francesa. Y empiezan con la mano así, con las sirenas, como si fuera matado a alguien o asesinado a alguien. ¿Sabes? Muy salvajes. Y nada, pues como enseñaré ahora en el vídeo, ¿vale? Que os lo pondré ahora después. Y me meten en una gasolinera donde ya tenían parado 4 o 5 todos portugueses y españoles. Como siempre. Como en la N10. Como en cualquier sitio. Pero sobre todo Burdeos, chavales. Burdeos es a la caza de las brujas. Burdeos es respetar todo al 100%. Además, yo siempre respeto todo al 100%. Pero bueno, a lo que voy. Entonces me viene el policía. Me pide carnet de conducir. La ficha esta europea. FMR. Papeles del camión. Le doy todo. Digo, mira, hace una inspección de tacógrafo o lo que sea. Digo, que yo sepa no me he pasado nada ni nada. No he hecho nada. ¿Vale? Y nada, me dice que me he saltado dos normas. Adelantamiento y velocidad. Digo, mira. Digo, adelantamiento no ha sido adelantamiento. Es porque me iba a incorporar dentro en Burdeos. ¿Vale? Pero bueno, esa te la compro. No pasa nada. Venga, si te la tengo que pagar, te la pago. Pero velocidad. Digo, velocidad no me he pasado yo, amigo. El policía hablaba perfectamente español. Dice, sí, sí, velocidad, sí. Digo, yo te digo a ti que no. Digo, yo la de velocidad no te la voy a pagar. Dice, pues si quieres lo pagas o te lo mando a tu empresa. Digo, no, no. Si lo pago yo. Digo, pero la de velocidad no te la pago. Dice, bueno, no sé qué. Digo, bueno, no. Digo, es que mira, ya me dio coraje. Y le dije, mira, tenéis un problema los franceses, los policías. Digo, y es que sois muy cobardes. Digo, sois muy cagados. Porque luego llegan los piquetes y estáis con ellos de risas, de chacharas. Y estáis acojonados vivos, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo? Y luego veis, un pobre trabajador, un camionero. Digo, que la economía española no es la francesa. Digo, y a mí que tú me has hecho una multa de 90, 90, que son 180. Yo este viaje ya lo estoy haciendo gratis. Para mí 180 euros es un dineral. Yo no puedo permitirme pagar una multa de 180 euros. Digo, demuéstrame que yo me he pasado de velocidad. Me lleva para el coche, me pone el periscopio S, lo miro, y ponía que iba a 71, ¿vale? Y había que ir a 70. Por uno, por un kilómetro de más, ya me estáis clavando 90 euros. Es que van a lo que van, van a lo que van. Van a la caza de brujas. Son unos sinvergüenza y unos chorizos. Y se lo dije, digo, Francia es el único país donde pasa esto. Ni Bélgica, ni Holanda, ni Alemania. Solo Francia. Digo, soy unos chatarreros. Soy unos chatarreros, pero vamos, que no te lo puedes ni imaginar. Va en Francia la gente con los coches sin luces, los faros fundidos. He visto hasta gente conduciendo sin rueda en el coche, tío, y no los paran. En la vida he visto un camión francés parado. Solo español y portugués, nada más, nada más, ¿vale? Y al tío le daba igual. El tío seguía con su multa, pim pam, pim pam. Digo, bueno, pues ya está. Pero que son unos sinvergüenza. No hay derecho. Entonces ya de por sí que este trabajo no renta. Porque aquí no se gana dinero. Porque aquí si te pones a sumar entre la comida que compras para el viaje. La gasolina te está yendo y viniendo de la base. Si fuma o no fuma, o no lo sé. Bueno, pero eso aparte, ¿vale? Eso quítalo. Pero que tenemos muchos gastos. Tenemos muchos gastos. Y a la final de mes tú te pones a echar cuenta. Y de 2.800 estás ganando 2.500. Y si esos 500 te llevas 3 o 4 multas al mes. Pues estás ganando 2.000 euros. Pues yo para eso trabajo al lado de mi casa. Y es que yo ya me estoy replanteando si seguía haciendo internacional o no. Yo la verdad que estoy muy quemado. Y voy a dejar de hacer internacional. Pues no sé si cuando termine esta campaña. O un año más o dos años más. Pero yo más de 2 o 3 años máximo. No sigo haciendo internacional. Hasta que la cosa no cambie. Porque no renta. Es que no renta. Y si encima. Los empresarios no cogen. Y van a un comité de lo que sea. Lo que sea. Para que no nos machaquen tanto a los choferes. Coño. De 70 a 71. Ya por 71 ya me echan 90 euros. Por un kilómetro de más. Y luego otra cosa que yo no entiendo. Es que salta un radar y son 45 euros. Me paras tú y son 90 euros. Es la mitad más. El doble. Entonces eso ¿por qué? ¿Por qué? Por lo menos en España tenemos un margen. Si te pone a 90 te dejan hasta 96. Por lo que sea. Porque hay una caidilla. Porque esto. Porque lo otro. Pero así no se puede. Así no se puede trabajar señores. Y yo estoy fundido de la cabeza con los franceses. Y es que Burdeo. Es la ciudad más. ¿Cómo lo digo? Es la peor ciudad en el tema de policías para los camioneros y todo eso. Desde que estás llegando a Burdeo hasta que sales. Tienes que ir a rajatabla. Como te pasa un kilometrillo de más o no sé qué. Están escondidos entre los árboles. Con periscopios. Está. Y nada. Y el mítico 90-90. Pues me lo he chupado yo. Este domingo por la mañana chavales. Y nada. No quiero seguir alargando el tema. Y... Seguimos grabando. Buenos días mi gente. Pues nada. Hemos descargado aquí en el primer sitio. Y vamos al segundo sitio. Que lo tenemos a 13 kilómetros. 17 minutos. Con una retención de 2 minutos. Ay Dios mío. Pues nada. Estoy muy tocado de la cabeza con los 180 euros que me lamparon. Los franceses. Un gran golpe. Un pequeño paso para la humanidad. Jajaja. Jajaja. Y nada. Pues... Acabo de conocer un compañero que entró a esta campaña nuevo. Que no he tenido la oportunidad de conocerlo antes. Compañero marroquí. Mautzin. 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 Creo que lo estoy pronunciando bien. Si no me corrija. Mautzin. Tome la segunda a la izquierda. Tome la segunda a la izquierda. Y nada. Pues lo de siempre. Vamos a terminar la última descarga. Envío el mensaje. Buenos días tal. Ya estoy vacío. Y nada pues. Seguramente haré una recogida por Holanda. Iré a la agencia con la que trabajamos aquí. En Holanda. Y ya pues. A saber lo que me carga. Y lo que estaba diciendo ayer pues. Este trabajo ya no renta. No renta ya. Ya. No pienso estar mucho más. De nada hombre. No pienso estar mucho más tiempo subido en los camiones. Hasta que la cosa no cambie. Suban los sueldos. Porque la vida sube. Pero los sueldos no suben. Iré a la derecha. Y para estar así. Que al final me cuesta a mí el dinero estar aquí. Con murtas. Con esto. Con lo otro. Que si comida para el viaje. Que si no se que. Y al final no saca uno nada. Nada más que mi caja. Y. Y ya está pues. No hablo de mi empresa. Sino que hablo en general. Que está todo igual. Y. Pues nada. Ya veremos lo que vamos haciendo. Ya veremos lo que vamos haciendo. Como muchos ya os digo que. No sé si echaré un año o dos o tres. Pero más de tres. No. No creo yo que esté aquí. Voy a decir creo. Porque no sé si va a cambiar la cosa. En tres años. Pero si no. Me sale más rentable. Quedarme en mi casa. Todos los días. Con mi familia. Con mi hijo. Los fines de semana en mi casa. Y al final. Me pongo a echar cuenta. Que gano. 200 euros menos. Pues que le den por saco los 200 euros. Pero está la vida muy cara. Los sueldos están igual que hace 30 años. No sube. Y no merece la pena. Es que no renta. Para perderte la infancia de tu hijo. Perderte todo. Para estar aquí. Haciendo el pringao. Haciendo el pringao. Y nada. Y que como yo. Hay mucha gente. Que no soy solo yo. Estoy harto de hablar con choferes. Y está todo el mundo que malísimo. Está todo el mundo igual. Luego dicen. Que por qué no hay choferes. Que por qué no hay no sé qué. Pues por qué no va a haber choferes. Por qué no se pagan. Chóferes hay. Por qué no se pagan los choferes. Entonces pues. Uno no va a estar haciendo aquí el tonto. En fin. Vamos a ver si. Vamos a la siguiente descarga. Aquí en Holanda. La. Por la mañana. Se lian unos atascos. Y unas cosas que. Y nada. A ver si me encuentro luego. A Moxin. Que se me ha olvidado. Al final iba a grabar un vídeo con él. Y no hemos puesto a hablar. Y al final. Se me ha ido el santo al cielo. Y se me ha olvidado. Muy buena gente. Muy buena gente. Es de los míos. Me ha caído súper bien el tío. Es un tío. Es un profesional. Es un máquina. Tiene un Audi A3. Dos mil. Ciento setenta caballos. Con las llantas rotor. Que cuando llego a la base. Digo. Qué guapo el coche. Me imaginaba que era de él. No lo sabía seguro. Pero le he preguntado. Y si era de él. Y nada chicos. Vamos a ver. Cómo se da el día. Perdonadme que no. Ya. Bueno. Lo he dicho ya. Que. No he subido vídeos en un tiempo. Más de una semana. Porque. Necesitaba como. Como encontrarme a mí mismo. No tenía tiempo. Ni. Ni he tenido ganas. Sinceramente. Me he venido un poco abajo también. Porque. Youtube. Hacen mucho trabajo. Cuesta mucho crear vídeos. Subir contenido. Y luego. No te. No te recompensa. Como debería. Ya. Más que nada lo hago. Pues. Aparte que lo hago por vosotros. Porque no. Porque sé que me seguís. Que. Seguramente. Estáis deseando ver vídeos míos. No. Y os estaréis preguntando. Que le ha pasado a este hombre. Que tal. Después de 200 metros. Aparte de hacerlo por eso. Lo hago también. Porque ya. Porque me gusta. Como dice mi compañero. Lucas. Es como un recuerdo. Que tienes ahí para siempre. Ya. Creas vídeos. Y luego con el tiempo. Con los años los ves. Y dices tú. Mira. Cuando estuve aquí. Cuando tal. Mis comienzos. Mis comienzos. De Youtube. Jejeje. Jejeje. Y. Y eso. Pero que. Bueno. A ver. Es que. Yo tampoco hice el canal. Con pensamiento de. De forrarme. Ni de. Hombre. Si me saco un sobresueldo. Me saco algo. Pues bueno. Que no me saco nada. Yo voy a seguir subiendo contenido. Porque. Es lo que estamos hablando. Son vídeos que se quedan ahí. Y que luego. Pues. Es como un recuerdo. ¿No? Los años. Cuando pasan los años. Y lo ves. Mira. Ahí tenía tres años menos. Jejeje. Cuando estaba en esta empresa. O estaba en la otra. O. Patatín. Patatán. Y nada. Chavales. Pues. Aquí tenemos ya. El primer atranque. De Holanda. De la mañana. Que aunque aquí me pone un minuto. De retención. Yo ya. Por lo que veo. Y mi experiencia. Me dice que de un minuto. Nada. Jejeje. Aquí hay más de un minuto. De retención. Un minuto. Así que chicos. Seguimos grabando. Advertencia. Entrará un área restringida. Muy buenos chavales. Aquí estamos. La segunda descarga. De la mañana. A ver si descargamos. Mandamos mensajitos. Y a ver la sorpresa. De hoy. Esto es una lotería. Ha llegado a su destino. Ha llegado a su destino. De esta. Que buena gente. La de esta. La amiga de esta. Del tonto. Si no fuera por ella. Uy uy uy. ¿Qué pasa? Aquí donde va el camión ese. Ahora es colega. ¿Dónde vas? Colega. vamos a presentarnos aquí porque aquí primero hay que ir a una oficina que tienen por detrás presentarnos luego venir a otra oficina que hay aquí adelante dejarle los papeles y ya dirigirnos al muelle a la descarga seguramente nos mandarán ahora aquí por los muelles esto donde dios no quiso ir compañero de ciudad ejido fresquete esta mañana en holanda ya mismo está el verano aquí chavales a mí me gusta más el verano poner el aire acondicionado en manquita corta y a tope aquí no hay sitio donde ponerse por el momento que no voy a tardar mucho pues nada chavales muelle 99 vamos al lío chavales a ver si me peso y pongo en la báscula sacó un vídeo de voy a tener que perder la verdad que es que ni me he pesado pero noto yo que he perdido bastante peso y nada es que se me olvida siempre no te preocupes fina que voy a poner lo que peso la verdad que llevo muy bien la dieta la llevo muy bien así que vamos a ver si me demora el camión aquí chavales a la primera yo creo que eso pasa 10 veces como mucho en la vida bueno vamos a ver si descargamos bueno chavales pues venimos a hacer la recogida de holanda para ahí hostia tengo un radar ahí a la izquierda mira que bien están encima del puente a la casa de los que van por abajo por la autopista que bien pues nada lo que decía vamos a la recogida esta que nos quedan 4 kilómetros para llegar aquí en breda holanda cerca de rotterdam vamos a recoger dos palecitos y a ver si hay que hacer alguna recogida más y si no pues nos vamos al sitio este de holanda a la agencia esta que vamos nosotros y no y no y y y y y y y y aquí en holanda las multas no son baratas si en francia yo me quejo de 180 euros bueno porque fueron dos 90 y 90 pero aquí una son 190 solo una entonces yo aquí por ejemplo bueno yo siempre respeto las normas pero aquí en holanda voy con mucho cuidado mucho ojo porque porque se pone la cosa peli aguda y no está uno para estar soltando 500 o 600 euros todos los meses si no apaga y vámonos apaga y vámonos con que hagan las cosas bien siempre te sacan algo siempre ay dios mío de mi vida y de mi corazón yo pienso que los camioneros que somos los que digamos movemos el mundo en realidad es una de yo creo que es el primer labón de la cadena de todo porque somos los que bueno a lo mejor no es la primera no pero somos los que llevamos todo a todos lados lo movemos todo un lado a otro y deberían de ser un poquito más permisivos un poquito más tener un poco más de consideración hay gente que se pega ocho o nueve días fuera de sus casas hay gente que se pega mucho más y la vida que llevamos y los sueldos que no son muy allá yo creo que deberían de tener un poquito más de consideración le permiten más a los turismos que no es por nada yo también llevo turismo pero les permiten más que a los camiones si es verdad que con los camiones que sea es más estricto a lo menos quizás en otras cosas por el tema de por el bicho que llevamos y tal porque un accidente hace más daño de un camión que de un coche y eso y un chofer pues no debe de beber ni fumar cosas raras ni meterse en nada y todo eso todo eso está bien pero hostia como el otro día por ejemplo de 70 que iba a 71 por un kilómetro de más no podéis perdonarme eso 90 euros en serio pues así es deberían de ser un poco más permisivos pero que le vamos a hacer nosotros aquí no tenemos ni voz ni voto de multa en apagar y a callar la boca y ya está y no hay que ir ni con prisa ni con nada hay que ir tranquilo mirando bien todas las señales de tráfico respetando todo y así pues te irá bien y así ni te echan multas por algo por lo que sea siempre hay algo pues nada a un kilómetro 200 nos desviamos a la derecha mirando bien todas las señales que no haya ninguna prohibición para camiones cada vez que me meto en una ciudad o algo así medio grandecilla voy con las pelotas aquí pero bueno tranquilo despacito mirando bien todas las señales ahí pone prohibido tractores prohibido ir a más de 70 yo siempre voy 10 kilómetros por debajo de lo que pone por si las moscas porque ya es que uno tiene miedo que por cualquier cosa ya te meten un zapatazo y más yo que voy con la bandera española y eso se ve que les da rabia o algo pero yo no la voy a quitar de ahí la llevo hace 8 años pegada en el cristal y ahí se queda yo no tengo que renegar de mis raíces que llama más la atención cuando llevan la bandera de España y es como llevar una diana o así pero bueno ese riesgo lo asumo es una vergüenza en realidad las mentalidades de la gente mediocre mentalidad mediocre tienen trauma de cuando las guerras esto de Franco y todo eso yo no sé qué pasaría porque la verdad que no estoy muy informado ni tampoco me importa así que bueno tenemos que girar aquí a la derecha se supone que a 500 metros tenemos el destino vamos a ver me he desayunado un té rojo dos peras y ya está y al mediodía pues no sé qué comeré tengo ahí tengo ahí algo de arroz bueno yo me traigo tupper de mi casa y las caliento en el microondas ya lo sabéis chicos y como veis aquí que no la liemos aquí me dice 430 pero no sé qué con tranquilidad chavales con tranquilidad las masas mirad que bonito los árboles después de 200 metros gire a la derecha luego advertencia entrar a un área restringida que me comenta un área restringida restringida vamos a ver es que creo que es por aquí por donde está saliendo este camioncillo pasa pasa compañero dólar ahí está ahí está chavales pase usted caballero que mira quien va a venir pues no ves que estoy yo aquí quien va a venir pabila nene nada parking de camiones vamos a ver parking de camiones no sé si tengo que pararme aquí esto es una báscula bueno chavales seguimos grabando pues bueno chavales ya hemos cargado y nos vamos para la agencia holandesa que ahí es donde ya sabremos el premio que llevamos así que a tomárselo con calma y con paciencia está llegada a su parada se encuentra a la izquierda eso es esta misma empresa no puedo decir el nombre voy a otra que es de ellos también que ahí te pegas tú el día entero para un palé pero literal todo el día y aquí pues se ve que trabajan de otra forma aunque es la misma empresa y nada hoy hace un día espectacular aunque estamos aquí a 8 grados bueno que no es mala temperatura pero está ahí medio nubladillo sin llover la carretera se quita ha estado perfecto me gusta me gusta me gusta bueno chavales así para no aburriros mucho os voy a poner un trozo de vídeo que que hice de allí de un barrio humilde de Roquetas que se llama las 200 viviendas de Roquetas de Mar porque tuve que ir a hacer ahí un mandado por la mañana a una tienda de teléfono para ir a que le pusieran a una tablet un protector de pantalla y como no abrían hasta las 10 eran las 9 iba con mi cuñado y cogimos y nos dimos una vuelta digo vamos a grabar el barrio para que lo vea la gente quise grabar un helicóptero que está haciendo un muchacho africano que lleva 4 años haciéndolo un helicóptero casero lo tiene dentro de un taller de una cochera donde vende arreglas frigoríficas y cosas de estas este muchacho bueno se hace llamar Felipe supongo que no se llama Felipe porque es africano tendrá otro nombre pero bueno aquí en España es Felipe ha salido en televisión ha salido en más canales de Youtube como Zaza el Italiano por ejemplo que a él sí le dejó grabar a mí es que no me dejó grabar fui por la mañana estaba cerrado luego fui por la tarde y no me dejó grabar porque se ve que eso tiene mucha movida y tal y yo que sé se portó muy bien le regaló un helicóptero así que hizo a él también como medio de juguete técnico ahí con hierros tornillos tan muy guapo y nada pues os voy a dejar un trozo del vídeo para que veáis como es las 200 viviendas en roquetas de mar chavales pues nada chavales vamos al lío a ver dónde estaba lo del helicóptero era por aquí me parece barrio de las 200 viviendas chavales un barrio marginal de roquetas de mar que me parece que era por ahí bueno vamos a ver por aquí por aquí por aquí cerrado pues nada chavales aquí está cerrado nos pasaremos ahora dentro de un rato a ver si lo encontramos abierto que vais a alucinar un helicóptero ahí dentro chavales vale pues nada vamos a seguir dando una vueltecilla por aquí que veáis como es como son estos barrios de roquetas las 200 viviendas chicos vale aquí el típico barrendero mañanero recogiendo colillas y todo eso lo esquivamos ras ahora vamos a tirar por aquí no viene nadie negociamos la izquierda un Audi de frente negociamos aquí negociamos más para adelante la izquierda aquí trabajadores africanos que van a trabajar y nos metemos en el corazón de las 200 viviendas chicos vale el pleno corazón aquí hay un mítico parque donde se adjunta pues los que arreglan el país aquí aquí está bueno pero hoy no hay nadie porque es muy temprano esto luego se pondrá lleno de gente 200 viviendas nuestra amiga aquí tomando el sal en la acera hablando sola aquí calle chunguilla vamos aquí con las gafas de sol y tal y pueden pensar mira la secreta no no soy la secreta aquí el colega haciendo la pausa de 24 horas en el coche fijaros chavales prostitución un poquillo de todo los gallos por ahí cantando recordaros que yo me he criado en un barrio marginal chavales porque es un barrio marginal no quiere decir que haya mala gente hay muy buena gente gente muy trabajadora hay de todo y luego pues hay buscavidas como esta señora que hay aquí pues chaval chavales seguimos grabando buenos chavales acabo de aparcar aquí aquí está la máquina y que tenemos ahí otro compañero y yo sé quién es queréis ver quién es vamos al lío quién será quién será yo creo que ya lo conocéis yo creo que ya lo conocéis a ver quién asoma lo que más rabia le da a un camionero que le toquen la puerta cuando está acostado asoma alguien policía 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 de holanda traemos los perros para registrarle el camión asoma una mano por ahí madre mía mis chavales chavales lo conocéis yo creo que ya lo conocéis ya es cuarto quinto vídeo que sale ya fijaros limpiar que la metió mi seaba el otro día ahí en la base ¿quién fue? la Volvo yo no lo he lavado nunca lo lava la lluvia bueno chavales voy a por los papeles y seguimos grabando bueno chavales pues es una tremendísima pena pero terminamos el vídeo de hoy y no olvidéis nunca de suscribiros dejarme un like un comentario y activar la campanita para que os avise cuando suba el próximo vídeo y nada chicos un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao